amigos muy buenas tardes para todos saludos desde guajuapan de león oaxaca estamos en infonavit estamos en infonavit aquí a un lado con lo que colinda santa maría en la barranca venimos a ver porque debido a las fuertes lluvias de estos días fue muchísima el agua que bajó como ustedes pueden ver las familias hay varias familias afectadas donde se metió muchísimo el agua ya está protección civil aquí ya están los bomberos esta barranca que ustedes ven aquí se salió fue mucho lo que creció que llegó hasta donde están las casas de las personas se metió el agua muchas personas perdieron casi todo entonces ahorita se hace un llamado a los jóvenes a las personas que quieran venir a ayudar se va a hacer un muro de contención de arena provisional por si sigue lloviendo entonces las personas que gusten venir a ayudar los bomberos ya están allá llenando los bultos de arena para hacer un muro de contención temporal porque pues como sabemos va a seguir lloviendo y puede que el agua se vuelva a meter vamos de este lado aquí con algunas personas esto está lleno de lodo vamos a que nos comenten un poco cómo es que se vivió esto cómo fue cómo se vivió esto permita buenas buenas tardes mire estamos aquí haciendo un videito para hacer el llamado a los jóvenes algunas personas que vengan a ayudar a los bomberos porque me estaban comentando que van a hacer un muro de contención temporal porque puede que vuelva a llover la barranca puede bajar otra vez y el agua se les metió entonces este pues aquí estamos a la orden lo que se les ofrezca por medio del canal algo que necesiten algo que quiera comentar que nos quiera decir miren esto es basura verdad esto es basura si no ya es allá no a ustedes son aquí residentes de esta área de aquí del andador muy bien sí pues imagínense claro sabemos sabemos sí 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 claro alguno algún pedido de repente algo que se les pueda ayudar los sabemos que pues el canal gracias a dios lo ve bastantes personas personas de buen corazón que que pues están prestas no están dispuestas a ayudar es aquí primero es de este lado de infonavit dando la rotonda a la manzana la cuarta esquina después de la agencia tomando como primera esquina de la gente como en primera esquina de la gente lo que estamos realmente pidiendo apoyo ahorita es manos necesitamos muchas manos porque fuimos a hablar al municipio y solicitamos que se construya de inmediato una barda porque pues administraciones van y administraciones vienen y nada más vienen se toman la foto y nos dicen si regresamos y venimos y no se ha hecho nada entonces anteriormente si subía pero nunca había subido como esta magnitud y eso quiere decir ahora no y eso quiere decir que va a volver a suceder no que hay que ponerle atención y va a seguir lloviendo realmente lo que nosotros queremos son personas que quieran venir a apoyar que quieran venir a ayudar a hacer la barda que nos van a ayudar con costales de arena hicimos un llamado ahí en presidencia para que la guardia nacional o los militares sin tener nada que nunca vinieron pusieron gente que fue antorcha campesina vinieron y sin gente limpiaron me ayudaron me dieron a lavar trajeron de comer o sea nos han ayudado entonces lo que necesitamos ahorita es manos para empezar a hacer esta barda profesional ajá que se ve que va a seguir si no 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 y apenas estamos en julio los primeros y realmente se estaré viviendo en la incertidumbre yo no me puedo meter a dormir hoy aquí como voy a dormir yo aquí no tengo ni cama o sea no tenemos camas no tenemos sillones no tenemos nada o sea todo se fue estufa refrigerador no tenemos nada nada aunque nos digan te llevo unas despensas con que lo vamos a cocinar o sea no tenemos nada nos quedamos realmente sin nada necesitamos gente realmente que nos venga a ayudar y un llamado a la guardia nacional porque municipio dice que ya les dijo pero yo creo yo yo créame que yo confío mucho en la guardia nacional yo tengo conocidos en la guardia nacional conozco tengo amigos militares y sé que son personas que les gusta apoyar una más cosa de que los comenten que les digan que los hagan venir que los hagan venir que no saben y que no saben entonces yo sé que si la guardia nacional sabe ellos van a estar aquí yo lo sé porque yo confío en ellos muy bien pues aquí vamos a estar voy a grabar un poquito para que las personas vean cómo ha sucedido y vamos a seguir haciendo el llamado para que los que gusten venir a ayudar como dice usted las manos que se necesitan vengan para acá gracias pues si amigos estamos aquí en infonavit como les decíamos este debido a las fuertes lluvias que se resucitaron ayer en la barranca se salió con gran magnitud los bomberos ya están aquí los bomberos este ya están empezando a limpiar y van a ser este van a ser costales llenos de arena para hacer un muro de contención temporal porque viene el agua y viene el agua otra vez todo esto está lleno de lodo se salió el río se salió la barranca y tiene bastante agua en todas ya tiene bastante agua vamos a ver cómo van a acomodar aquí amigos por favor si usted tiene ganas de ayudar le dan ganas de ayudar vengan porque los bomberos necesitan una mano vamos a ver del otro lado y luego vamos a ver los bomberos que ya están llenando los costales para hacer un muro de contención temporal porque el agua viene miren hasta donde subió el agua miren miren hasta acá subió el agua si se ve es en infonavit estamos en infonavit aquí por donde están los jueguitos donde está la barranca aquí en los en los límites con santa maría y si pues porque de aquel lado está muy alto de aquel lado está muy alto y todo se vino para acá toda el agua se vino de este lado vamos a ver estos perros que andan aquí se van atravesando entonces esta barranca vino grandemente se metió hasta las casas y arrasó con casi todo todo está sucio todo está lleno de de lodo algunas personas ya vienen por allá con algunas dispensas pero ahorita lo que se necesita son manos los bomberos están aquí aquí ya hay unos costales los bomberos ya están llenando los ya están llenando los costales de arena porque aquí se va a ser un muro de contención por cualquier cosa para estos días aquí es donde reventó el agua y si pues se oye bastante agua todavía si lo escuchan entonces ha afectado bastante a estas personas buenas tardes buenas tardes vamos a ver ya vemos algunas personas que están trayendo dispensas para apoyar aquí a las personas que que pues han perdido todo no la estufa el refrigerador ya sabemos que en estos casos por experiencia propia sabemos que esto queda inservible vivimos un tiempo fuera de guajuapan donde se inundaba también y una inundación es horrible entonces jóvenes 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 que quieran jóvenes que quieran venir a ayudar se necesitan muchas manos se necesitan muchas manos para hacer costales de estos porque van a ser un muro de contención chavos jóvenes a esos que les gusta ir a al gimnasio a zumba a cardio a todos ellos si usted conoce a alguien que les va al gimnasio hacer pesas díganle que aquí es el momento aquí se necesita que vengan porque van a ser un muro de contención va a haber mucho trabajo trabajo que hacer entonces eso es lo que están pidiendo ahorita que vengan apoyar para qué sea más rápido porque ya el agua viene los bomberos ahorita vamos a ver a los bomberos están llenando los costales con arena para qué se vaya haciendo este muro entonces se necesitan manos muchachos si usted conoce a alguien que le gusta hacer ejercicio que va al gimnasio y todo eso invita a lo que venga aquí porque aquí se va a necesitar de dónde está la pared de dónde está la pared hacia allá así sí porque si dejan abierto eso ahí se va a meter ahí vamos a pasar de este lado de un registro buenas tardes para que se lavan y se estiran ya quedan medio humedecitos nada más pero se verían aquí Dani no sé dónde se puede Dani ¿dónde está Dani? ahí está Dani todos buscándolo es Dani hola muchachos hola muchachos bueno pues si amigos entonces el llamado para venir a apoyar a los bomberos los bomberos están desde temprano aquí sabemos que han estado trabajando duro los bomberos todos estos días en yosokuta se cayó una una pared ya ustedes saben lo que sucedió no han dejado de trabajar los bomberos los bomberos han estado bien ocupados ya sabemos se ve se nota están cansados tiene varios días tiene varios días tiene varios días que tiene varios días que los bomberos no han dejado de trabajar día y noche protección civil a la orden ahí está los llaman y ellos van entonces si usted conoce a alguien que le gusta hacer pesas alguien que tenga la voluntad de ayudar de apoyar necesitan hacer un muro de contención ya vimos hace un rato que los camiones de de arena ya llegaron ahora se necesita armar el muro si usted quiere venir a ayudar aquí a infonavit se le está pidiendo el apoyo se le está solicitando que vengan que vengan a apoyar a los bomberos para que este muro se realice porque va a seguir lloviendo ya viene el agua y la barranca va a volver a bajar entonces miren los bomberos ya están aquí al 100 al pendientes para hacer este este muro porque tiene que ser grande son dos camiones tres camiones cuatro camiones de arena imagínense ustedes así es amigos estamos en infonavit donde hace un día para ser casi exacto pasó esta tragedia como dice la señorita la barranca no la barranca siempre se sale y pero pues leve no a veces es un poquito pero anoche si arrasó anoche arrasó con una dos tres cuatro cinco casas donde se metió el agua fue bastante grande fue bastante agua entonces se le está pidiendo el apoyo lo que ahorita vamos a ver cómo se va a empezar a hacer este muro como les decía yo se solicitan personas manos que vengan a apoyar a protección civil a los bomberos porque va a ser un muro grande va a ser un muro donde éste se va a tratar de retener la barranca si vuelve a bajar ¡unes! knock 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 or La barranca tiene bastante agua todavía Bastante, bastante agua Estamos aquí en Infonavida Amigos, muy buenas tardes Para todos los que se están uniendo a la transmisión Se les está pidiendo su apoyo Para que vengan a ayudar a los bomberos A protección civil Porque esto tiene que ser un muro grande Porque va a seguir lloviendo Va a volver a llover Y pues Se cree que la barranca se vuelva a salir otra vez Entonces Si usted quiere ayudar, si usted quiere apoyar Se les está pidiendo Para que vengan a echar una manita aquí Ya viene el agua también Ya viene el agua Y va a empezar a oscurecer Así es que También de la manera que nos puede apoyar Que puede apoyar es compartiendo el video Compártalo para que más personas se enteren Y al ratito pues vengan aquí a ayudar Los que puedan Los que quieran apoyar Lo que decía la señorita La vecina de aquí De esta área Que pues lo que necesitaban Era este muro Por ahora Para que retenga el agua Que vuelva a bajar De la barranca otra vez Vamos de aquel lado A ver como están llenando Los costales Para que podamos ver Un poco Usted esté al pendiente Y al tanto De lo que ha sucedido Aquí en Infonavit Esta Esta tragedia Para estas familias Y a la barranca otra vez Vamos de aquel lado para ver Que es lo que están limpiando Porque también ya metieron la máquina Metieron la máquina a la barranca Me imagino que tal vez lo van a hacer Más ancha, no sabemos Y bueno, ya les tocó Aquí a los vecinos comer aquí afuera Miren, ya como ustedes Pueden ver, adentro todavía hay mucho lodo Están limpiando El agua pues les llegó casi a la rodilla Nos comentaban Unos vecinos que El agua llegó casi hasta las rodillas Y está alto, imagínense Cuánta agua bajó Imagínense cuánta agua fue la que bajó Vamos de aquel lado Para que veamos Si ya llegaron más camiones de arena Si me ayudan a compartir el video amigos Se los agradecemos A todos los chavos que quieran venir a apoyar Entonces que les guste ir al gimnasio Hoy es el día aquí a apoyar Sirve de que apoyan Ayudan A protección civil A los bomberos Porque el muro que se Pretende hacer Es bastantito grande Circuito Lázaro Cárdenas Circuito Lázaro Cárdenas Es que pues estamos aquí en Donde la barranca La barranca se salió Fue un metro más o menos Un poquito Yo le calculo que más Un poco más de un metro Que el agua alcanzó aquí Se necesita Ayuda Más que nada Ahorita ya Eh Personas que vengan Porque van a hacer un muro de contención Porque vuelve a llover Se va a volver a salir la La barranca Los que gusten venir a ayudar Se les va a agradecer Vamos del otro lado Vamos para acá Donde se están llenando los costales Lo bueno que hay costales Si nos ayudan a compartir el video amigos Se los vamos a agradecer Aquí están las chicas Como ven trabajando Llegaron bastantes Costales Y aquí los vecinos Se están uniendo Para Para apoyar a esta causa Entre más personas vinieran Pues sería más fácil Más rápido Porque ya va a llover Va a llover Ya va a llover Y este Ya viene el agua Y pues Se oscurece rapidito Entonces Se les solicita Que vengan a ayudar Traigan su carretilla Los que tengan carretilla Que traigan su carretilla Para que Esto se agilice Va a ser un muro de contención Que se tiene que hacer Porque si no Vuelve la barranca otra vez Para los que no saben Que es lo que ha pasado Aquí en Infonavit Con el En Infonavit Colindancia con Santa María En la parte de este lado Pero donde están los jueguitos La barranca se salió anoche Alcanzando más de un metro de altura Más de un metro de altura Entonces afectó Todas las casas de la orilla Donde muchos perdieron todo Y bueno Ahorita lo que urge Es hacer un muro de contención Ya casi empieza a llover Entonces pues Amigos Se les solicita Por favor Se les solicita Que vengan Que vengan Que vengan Uno Dos Tres Cuatro Ya viene el cuarto Camión ahí De arena Ya va a empezar a llover Ya está lloviznando Por favor amigos Se les suplica Se les pide Que vengan a ayudar Protección civil Los bomberos Y algunos vecinos Son los que están aquí ya Este Pues para hacer El muro de contención Traiga su carretilla Traiga una carretilla Traiga su pala Venga a ayudar aquí Vengan para acá Porque se necesitan Manos amigos También nos apoyan Nos ayudan Nos apoyan Compartiendo el video Para que más personas Lo vean Vamos a pasarnos De este lado Porque ya está lloviendo Ya está lloviendo Ya empezó la lluvia Protección civil Los bomberos están aquí Están trayendo Camiones de arena Pero se necesitan Manos amigos Se necesitan manos Para llenar los costales Y ir haciendo El muro de contención Protección civil Los bomberos Tienen días 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 Sin descanso Se cayó una barda En Yosokuta Que ya se inundó aquí Que ya se inundó allá Van de aquí Para allá Ha de ser muy cansado Amigos De verdad que Se les Se les Pues se les tiene En gran estima Y se les admira Se les admira A los bomberos Que tienen días Días Semanas Sin parar De tantas Cosas que han tenido En los últimos días En las últimas semanas Amigos 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 Se les solicita Su apoyo Porque se necesita Hacer un muro De contención Grande 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 Para que no Vuelva a salirse La barranca Por favor Si usted tiene una pala Si usted tiene una carretilla Venga para acá Ayudar Estamos en Infonavit Usted entra a Infonavit A su mano Izquierda Luego Luego va a ver El movimiento Carlos Flores Saludos amigo Como estas Buenas tardes Alguien me podría decir Como se esta viendo El video Como se escucha Por favor Necesito saber Si si me estan Escuchando Si si se ve bien Por favor Ya ha comenzado La lluvia Ya comenzó La lluviecita Pero esto Se tiene que acabar Este muro Tiene que hacerse Porque si no Vuelve a venir El agua Otra vez Fabiola Como estas Buenas tardes Saludos Max Alvarado Gracias Max Gracias 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 Vamos a pedir Un costal Para taparnos Porque ya Ya viene el agua Otra vez Ya se soltó el agua Aunque parece Que es una nube Pero Pues está Bastantito fuerte Entonces Entonces a todas Las personas Que gusten Apoyar Vengan con su pala Con su carretilla Se necesita hacer Un muro de contención Bastante grande Porque si no Vuelve otra vez Vuelve otra vez Se vuelve a salir La barranca Jesús Gracias 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 Jesús Aquí estamos Desde Estamos Desde Infonavit Aquí Usted Entra Infonavit Y luego Luego A mano Izquierda Ve Los camiones Que están Trayendo La arena Los costales Ahorita Se paró Un poco Porque ya Empezó La lluvia Ojalá Pare Ojalá Pare Porque se Necesita Acabar Esto Hoy Son muchos Costales Los que hay Que llevar Para allá Atrás Para que El muro Pueda Proteger Temporalmente Las casas De que La barranca Se salga Otra vez Si usted No sabía Y se está Uniendo al Video Estamos En Infonavit En Guajuapan Oaxaca Ferná ¿Cómo Estamos ¿Cómo A qué Horas Fue ¿Cómo A qué Hora Se empezó En la madrugada ¿Verdad? Los agarró De sorpresa Imagínate Un metro Wow Bastante Es bastante Bastante Un metro Está usted Durmiendo Y de repente Lo sorprende El agua Imagínense Un metro Lo sorprende Y ¿Verdad? No ¿Verdad? 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 Esta lluviesita se dejó caer, amigos Se dejó caer esta lluviesita Pero da chance para que los que gusten venir a apoyar Vengan, traigan su pala y su carretilla Se necesita hacer un muro de contención bastante grande Para que la barranca, si vuelve a bajar No se vuelva a meter a las casas, amigos Entonces estamos transmitiendo desde aquí Desde Infonavit Los bomberos desde temprano ya están aquí Protección civil Sabemos que tienen semanas de no descansar Porque ha habido varias cosas Mucho movimiento en Guajuapan, en el área Todos estos días debido a las lluvias Entonces, como platicábamos con uno de ellos Que no han descansado, no han descansado, no han parado Entonces, tiene que... ¿Para que no haga el frío? ¿Para que no haga el COVID? Aida, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos. Ya comenzó a llover otra vez. Amigos, si ustedes gustan ayudar, apoyar. Se están solicitando manos, personas que vengan para hacer un muro de contención temporal porque la barranca tiene bastante agua y con estas lluvias va a volver, va a volver otra vez a desbordarse y la tragedia puede que vuelva otra vez. Así es que se les está pidiendo a las personas que quieran venir a apoyar, que quieran apoyar. Omar García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos. Saludos para todos. Estamos aquí en Infonavit. Si usted se acaba de agregar al video, estamos en Infonavit donde anoche hubo una tragedia para varias familias que están pegadas a la barranca en los límites con Santa María Xochitlapilco. Está la barranca. Se salió. Fue más de un metro de altura la que subió el agua, metiéndose a varias casas y arrasando con todo. Está lleno de lodo, está todo sucio. Y bueno, ahorita lo que se requiere es ayuda para hacer un muro de contención. Ya se empezó, pero la lluvia comenzó y tuvieron que parar. Ojalá que calme esta agüita para que se siga haciendo este muro que urge. Van a, va, la máquina está abriendo un poco la barranca para acomodarla, yo creo. Ya vemos que está trabajando una máquina ahí cerca de la barranca. Ahorita vamos, nomás que pare la lluvia, vamos para allá. Pero así estamos haciéndoles la invitación para que compartan el video. Y los que gusten venir a apoyar, se necesitan manos. Se va a hacer un muro de contención. Un muro de contención temporal porque sigue la lluvia. La barranca vuelve a bajar otra vez con seguridad. Puede que vuelva a bajar. Y pues se necesita, se necesita. Ahí viene otro camión ya, ya viene otro camión. Viene muchísima arena, eh. Han pedido mucha arena. No sé cómo es esto. Si la donaron, la compraron. Pero está viniendo mucha arena. Porque el muro que se pretende hacer es bastante grande. Y se necesita la ayuda. Se necesita el apoyo para que vengan a ayudar. Gracias. 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 Más información www.mesmerism.info 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 bueno al parecer la lluvia como que ya va a empezar a parar entonces los vamos a poner al tanto amigos estamos aquí en Infonavit de León Oaxaca donde anoche hubo una tragedia la barranca se salió más de un metro de agua alcanzando varias casas que han perdido casi todo necesitan ayuda pero ahorita la ayuda más 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 grande que se requiere es venir a hacer un muro de contención ya los bomberos están aquí protección civil está aquí algunos vecinos ya están aquí pero es bastante es bastante grande el muro que se pretende hacer entonces se les está pidiendo a las personas que gusten apoyar traigan su pala traigan su carretilla se necesita hacer un muro de contención bastante grande porque va a seguir lloviendo la barranca tiene agua entonces se va a volver a salir otra vez ahorita vamos allá adentro para que ustedes vean nomás que pare tantito el agua vamos a ver de este lado también donde la máquina ya vamos a movernos un poco aquí donde la la máquina está limpiando vamos a ver cómo cómo es que está limpiando esta máquina de este lado qué es lo que se va a hacer y así usted pueda ver qué es lo que sucede es bastante el agua que baja aquí oh se va se pretende hacerla esta más grande porque si no la es que no aguanta salir tanto el agua creo que eso es lo que entiendo que van a hacer van a hacer más grande este lado para que el agua pase más rápido porque el agua aquí se embotella aquí el agua se encajona entonces me imagino que la van a hacer más grande no sabemos ahorita preguntamos pero el agua tiene la barranca tiene bastante agua y con estas lluvias se va a volver a salir otra vez entonces se necesita el apoyo se necesita el apoyo damas y caballeros para que vengan a ayudar vengan a hacer los costales vengan a carriar los costales porque se está haciendo un muro de contención para que el agua no se vuelva a salir Karimé Karimé se necesita personas venir a las chicas como ustedes podrían amarrar costales amarrar costales si quieren venir a ayudar aquí en Infonavit es en Infonavit a la entrada a su mano izquierda luego luego usted va a ver luego luego van a ver los bomberos protección civil está aquí de verdad que de verdad que protección civil es un esfuerzo grandísimo lo que hacen llevan varias semanas trabajando duro ha habido varios este accidentes varias cosas en en el área y pues me imagino me imagino cansadísimos cansadísimos están pero aquí están no se rajan entonces a todas las personas a todas las personas que gusten venir a ayudar apoyar se necesitan manos porque se va a hacer un muro de contención bastante grande y se necesita quien venga a apoyar se le está haciendo el llamado a las personas para que vengan a ayudar vengan a apoyar porque si es bastante grande el muro el muro de 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 contención que se pretende hacer es bastante grande entonces se necesitan personas que vengan a ayudar traigan su carretilla traigan su pala para que ayuden si como les decía es aquí esta tragedia es aquí en infonavit es en infonavit es en infonavit si usted entra a infonavit a mano izquierda luego luego va a ver este va a ver los el carro de los bomberos va a ver el carro de protección civil donde toda esta arena y la que viene se va a poner en costales para hacer un muro de contención que se necesita porque ustedes saben no ha dejado de llover no va a dejar de llover y la barranca se va a volver a salir entonces ahorita vamos a ir allá abajo para que ustedes vean como como está yendo el muro los bomberos protección civil no ha dejado de trabajar por semanas ven que ustedes saben que ha habido muchos derrumbes muchos problemas yosokuta hubo dos difuntos para arriba y para abajo para arriba y para abajo para arriba y para abajo entonces este pues se les aplaude se les aplaude su su desempeño su gran esfuerzo que tienen los bomberos la protección civil esto ha pasado anoche la madrugada de la madrugada de hoy se salió la barranca los vecinos platican se mide por las marcas que dejó el agua que fue más de un metro más de un metro lo que subió el agua más de un metro que subió el agua entonces se pretende hacer un muro de contención urge porque va a empezar a llover ya viene la noche y pues se necesita acabar porque puede que vuelva vuelva otra vez vuelva a caer otra vez Bernardo que nos puedes decir amigo una invitación por ahí a ver necesitamos manos 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 hasta para venir a amarrar los costales la verdad que necesitamos ayuda todas las tareas tenemos que meter en costales porque esta noche no se que vaya a pasar ayer ya una desgracia muchas tardes materiales pero necesitamos hacer una barda grandísima de costales para que esto contenga el agua claro claro porque la barranca tiene agua entonces con todo esto vuelve a suceder otra vez y otro poco de lluvia y viene mal exacto y vuelve a meter entonces lo que está haciendo es esto de llenar costales para hacer una barda de arena muy bien pues vamos a seguir invitándolos y que vengan a apoyar muy bien pues ya escucharon amigos estamos aquí en infonavid en guajuapan oaxaca donde a la madrugada de hoy se salió la barranca alcanzando más de un metro de altura de agua arrasó con varias casas claro las casas están ahí pero imagínese usted como es muchos de nosotros que ya sabemos como es esto cuando se inunda pues sabemos ¿no? qué es lo que arrasa qué es lo que descompone qué es lo que echa a perder y pues ahorita lo que urge 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 es un muro de contención es un muro de contención porque la barranca tiene agua va a seguir lloviendo entonces se cree que se va a volver a salir otra vez entonces que vengan a ayudar por favor que vengan a apoyar hacer este muro de contención que es bastantito grande porque vuelve el agua vuelve a llover sigue lloviendo si usted entra a Infonavit mero donde está la agencia donde está la entonces se le está pidiendo este el apoyo a los vecinos que vengan a los vecinos que vengan a apoyar para hacer este muro de contención que se pretende que sea bastante grande bastante grande porque el agua ustedes saben el agua es increíblemente fuerte el agua arrasa entonces tiene que ser ancho grande y así es como se está llevando a cabo este muro de contención entonces vamos a entrar vamos para allá adentro vamos para que ustedes vean déjenme acomodarme porque ya estoy bien mojado mucha lluvia ya estoy bien mojado mis lentes ya no veo déjenme acomodo y nos vamos allá adentro para que ustedes vean donde se está poniendo este muro de contención cerca de la barranca ok un saludo para todos dejen sus comentarios y nos apoyan nos apoyan nos apoyan en compartir el video agradeciendo a todos los vecinos que están llegando se necesita más ayuda porque pues cargar llevar estos costales no es nada fácil ya aquí ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas tardes saludos saludos para todos a todas las personas que gusten apoyar es aquí en Infonavit entrando en Infonavit a mano izquierda a mano izquierda usted va a ver los montones de arena los costales donde se está llevando a cabo vamos para allá adentro para que ustedes puedan ver vamos hacia allá adentro para que ustedes puedan ver donde se está haciendo este muro de contención ok vamos a caminar por acá buenas tardes con permiso el agua llegó hasta acá imagínense todo esto todo esto aquí subió el agua como decían los vecinos la barranca sí sí se sí se llena y sí ven que sube pero no como anoche la madrugada de hoy entonces están llegando ya las personas están llegando ya más vecinos más personas no sé de dónde vienen y pues se les agradece porque pues se echa uno la mano unos a otros aquí es donde se está haciendo el muro de de contención pues es relativamente nada a lo que se pretende hacer ya está llegando más personas ya ya vienen ya vienen hasta dónde más o menos se cree que se va a hacer es bastante grande chín sí sí es bastante grande amigos miren no no es nada no es nada a lo que se pretende hacer entonces sí 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 amigos no 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 se necesita mucha ayuda mucha ayuda se está pidiendo por favor que vengan traigan su pala traigan su carretilla porque así como pinta el muro que se va a hacer no pues no se ha avanzado nada imagínense tiene que ser tiene que ser hasta este palo dice más o menos hasta acá o sea que es bastante rosana cómo estás pues aquí en infonavit en infonavit se salió la barranca a la madrugada de hoy hoy en la madrugada se salió esta barranca vino con mucha fuerza muchísima agua y arrasó con todas las casas de ahí enfrente se metió el agua un metro más de un metro de agua más de un metro el agua se metió a todas estas casas y lo peor pues es que sigue lloviendo va a volver a llover se va a volver a salir la barranca por eso es que se está haciendo este muro temporal muro de contención porque el agua sigue y se está pidiendo que vengan apoyar para hacer posible este muro provisional estamos aquí transmitiéndoles para ustedes y pidiendo que por favor compartan el video es de gran apoyo también es de gran ayuda que compartan el video para llegar a más personas porque se necesita mucha ayuda miren el muro de contención tiene que llegar más o menos hasta acá imagínense tiene que ser más de dos metros de alto pues no no es nada no es nada lo que va entonces se les está pidiendo se les está pidiendo el apoyo para que para que vengan a ayudar a hacer posible este muro de contención provisional porque va a seguir lloviendo y la barranca se va a salir los bomberos protección civil ya está aquí pero se necesita mucha ayuda mucha mucha ayuda cuánto de alto va a ser más o menos más o menos medio metro ¿no? ¿no? ¿ todavía está se va a ser con lo que ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes en camino? ah jajajajajajajajajajajajajajajajaja bueno amigos vamos a este lado la máquina está haciendo más grande la la barranca para que pase más rápido si amigos entonces para los que se están uniendo al video estamos aquí en Infonavit donde anoche la madrugada la madrugada de hoy hubo una tragedia se salió la barranca en cuestión de minutos se salió la barranca se metió a varias casas arrasando con con diferentes cosas y pues ahorita lo que lo que urge es este es este muro de contención porque el agua sigue el agua continúa y y puede que vuelva otra vez a salirse la barranca entonces se está pidiendo el apoyo ya vecinos ya están llegando se está pidiendo el apoyo para que vengan a ayudar a hacer este muro de contención provisional para que proteja a los vecinos de esta área si los jueguitos entonces el llamado es para que venga a apoyar si usted gusta apoyar traiga su carretilla más que nada ahorita carretillas para estar transportando los costales los costales para llevarlos allá abajo ya gracias a dios los vecinos están llegando ya dejó de llover ya dejó de llover y se están haciendo estos costales para hacer el muro de contención que se necesita que urge que urge porque la barranca tiene agua la barranca tiene bastante agua va a seguir lloviendo vamos a vamos de este lado a ver no hay quien nos quiera apoyar para acarrear la costalada usted ha llamado quiere usted amigos miren amigos este lo importante lo más importante ahora si se dan cuenta ya están viniendo vecinos a amarrar a rellenar pero faltan manos para llevar trasladar los costales hacia el lado de la barranca es un favor que se está pidiendo a la ciudadanía a todas las personas a los chavos a los jóvenes a los más jóvenes que vengan con sus carretillas para llevar estos costales a donde se está haciendo el muro de contención no es nada lo que se ha llevado para lo que se necesita así es que por favor se les pide por favor que vengan a apoyar que vengan a acarrear los costales vengan a acarrear los costales a donde se está haciendo el muro de contención por favor protección civil es lo que nos ha nos recomendó ahorita es lo que nos ha pedido protección civil que se pida el apoyo que pida el apoyo para que vengan 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 acarrear los costales que se necesita se necesita acarrear los costales son pesados sabemos que son bien pesados se necesita acarrear estos costales donde se está haciendo el muro de contención por favor etiquete a alguien comparta el video pidiendo que vengan a ayudar pidiendo que vengan a ayudar por favor un favorcito señora agárralo aquí tantito a ver de este lado mire agárralo aquí tantito espéreme es que voy a tener un cable cañol un poco va a tener pues no se venga el marmita llaman גם toutes admira at un is Déjala, déjala. Hola. ¿Qué es lo que eres de su espadro? Soy yo, soy yo un espadro celoso. Yo le hablé. ¿Pero si me quieres pegar? ¿Está bien bien, señor? Pues por eso lo hizo, dice. Me vale bien. Por eso lo hizo, dice. Gracias. Sí. Ok, amigos, estamos nuevamente aquí. Fui por un cable. Y pues sí, para los que se están uniendo al video, les comentamos que estamos en Infonavit transmitiendo para ustedes la tragedia que hubo hoy en la madrugada. Se le está pidiendo a las personas que vengan a apoyar, que vengan a ayudar a hacer un muro de contención temporal. Porque debido a que la barranca tiene agua y va a seguir lloviendo, pues se cree, se teme que vuelva a salirse el cauce de la barranca nuevamente. Entonces, si usted tiene un diablito, si usted tiene una carretilla, quiera venir a apoyar, es el llamado que se está haciendo. Que vengan a apoyar para hacer posible este muro de contención. Vamos a reiniciar la transmisión para ver si llegamos a más personas. Normalmente, cuando volvemos a la transmisión, más gente se une. Les agradezco que compartan el video. Vamos a seguir pidiendo la ayuda, ok? Ahorita nos vemos. Vamos de aquel lado tantito donde la máquina está trabajando. No, todavía falta. Todavía va a la mitad. Ahorita que se abra. Ahorita que se abra este... Que casi llegue a... A ver, déjeme ver. Vamos a ver para acá tantito. Estamos en Infonavit, amigos. Muy buenas tardes. Saludos para todos. Estamos pidiendo la... El apoyo de las personas que vengan. Para que ayuden a hacer un muro de contención temporal. Porque... Pues se cree que vuelve otra vez. Vuelve, vuelve, vuelve la... Vuelve la... La barranca. Ahorita se va a hacer esto. Temporalmente. Para que el agua avance más rápido. Es para que... Es para que... Si, amigos. Esto se va a hacer también temporal. Para que... Si vuelve a subir el nivel del agua. El agua... El agua... Pase más rápido por acá. Pase mucho más rápido. Entonces, este... Así es como se está trabajando. De aquel lado y de este lado. Amigos, entonces se le está pidiendo... Por favor... Pasele por allá. Ahorita a ver qué dice el joven. Dígale que va a pasar. Pase del otro lado. Amigos, estamos en Infonavit. En Infonavit. Donde la noche hubo una tragedia. Se salió la barranca. Se salió... Subió más de un metro de altura. Y urge este muro de contención que se está haciendo. Para retener el agua. Porque si... Viene... Viene nuevamente otra vez. La lluvia. Entonces, eso acarrea más agua. Y... Se necesita este muro. Bueno... Así llegamos al final del video. Ahorita en un momentito volvemos. En un momentito volvemos. Ya están llegando más personas. Qué bueno, qué bueno que vienen. Vamos a reiniciar el video. Para hacer el llamado. Y... Nos vemos en un momentito, ok? Muy buenas tardes para todos. Seguimos en el siguiente video que viene. Por favor, compartan el video. momento... Averro... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.